Hare Krishna, muy buenas tardes queridos devotos, sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro virtual de lectura del Bhagavad Gita tal como es, traducido y explicado por su divina gracia, Hase Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada. Mi nombre es Goberdan Lila Das y antes de empezar quiero agradecer mucho a Prabhu Chitrak por haberme brindado esta oportunidad de poder estar aquí con ustedes y leerles el Bhagavad Gita y también a Prabhu Nara Narayan que es el encargado de la patria. A continuación les voy a cantar una canción de Bhaktivedanta Thakur que era el padre de Bhaktivedanta Sarasvati Thakur, el maestro espiritual de Shila Prabhupada y es una canción que se llama Jayarada Madhava que narra los pasatiempos trascendentales de la suprema personalidad de Dios Krishna cuando él era un pastorcillo de vacas y jugaba en los bosques de Brindaban. Así que la canción dice lo siguiente Jaiarada Madhava 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 Jaiarada ¡Gracias! 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 Entonces, vamos a leer, estamos en el tercer verso del capítulo 8, el capítulo 8 se llama Alcanzando al Supremo, y el texto que nos toca hoy es el número 3, que dice lo siguiente. Amnamo Bhagavate Vasudevaya, el verso 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 dice lo siguiente. En la naturaleza material, a veces se manifiesta como hombre, semidios, animal, bestia, ave, etc., conforme a su karma. A veces, con el fin de ir a planetas celestiales materiales y disfrutar de las facilidades que hay en ellos, realiza sacrificios, yagya, pero cuando su mérito se agota, regresa de nuevo a la tierra en la forma de un hombre. Ese proceso se denomina karma. El Chandogyu Upanishad describe el proceso védico de los sacrificios. En el altar del sacrificio, cinco clases de ofrendas se convierten en cinco clases de fuego. A las cinco clases de fuego se las concibe como los planetas celestiales, las nubes, la tierra, el hombre y la mujer. Y las cinco clases de ofrendas del sacrificio son la fe, el que disfruta en la luna, la lluvia, los granos y el semen. En el proceso del sacrificio, la entidad viviente hace sacrificios específicos para ir a planetas celestiales específicos, y en consecuencia llega a ellos. Cuando el mérito del sacrificio se agota, la entidad viviente desciende a la tierra en forma de lluvia, luego adopta la forma de granos. Los granos son comidos por el hombre y se transforman en semen, y el semen fecunda a una mujer, con lo cual la entidad viviente consigue una vez más la forma humana, para realizar sacrificios y repetir así el mismo ciclo. De esa manera, la entidad viviente va y viene perpetuamente por la senda material. Sin embargo, la persona consciente de Krishna evita esos sacrificios. Ella emprende directamente el proceso de conciencia de Krishna, y con ello se prepara para ir de vuelta a Dios. Los comentaristas impersonalistas del Bhagavad Gita suponen de un modo irrazonable que en el mundo material el Brahman adopta la forma de la Shiva, y para fundamentar esto se refieren al capítulo 15, verso 7 del Gita. Pero en ese verso, el Señor también habla de la entidad viviente como un fragmento eterno de mí. El fragmento de Dios, la entidad viviente, puede caer en el mundo material, pero el Señor Supremo, Achyuta, nunca cae. Por lo tanto, esa suposición de que el Brahman Supremo adopta la forma de la Shiva, no es aceptable. Es importante recordar que en la literatura védica se distingue al Brahman, la entidad viviente, del Parabrahman, el Señor Supremo. La Suprema Personalidad de Dios dijo, La indestructible y trascendental entidad viviente recibe el nombre de Brahman y su naturaleza eterna se llama Adhyatma, el Ser. La acción que está relacionada con el desarrollo de estos cuerpos materiales se denomina karma o actividad fruitiva. Entonces, muy buenas tardes, queridos devotos. Estamos empezando este capítulo que se llama Alcanzando al Supremo y es un capítulo que, comparado con otros capítulos, no es muy largo. Tiene apenas unos 29 versos. Y en esos 29 versos, Krishna le responde una serie de preguntas a su querido discípulo Arjuna. Esas preguntas se las voy a leer para que tengamos un poco de noción con qué nos vamos a encontrar en este capítulo. Y las preguntas son las siguientes. El primer verso dice así. Oh, mi Señor, oh, Persona Suprema, ¿qué es Brahman? ¿Qué es el Ser? ¿Qué son las actividades fruitivas? ¿Qué es esta manifestación material? ¿Y qué son los semidioses? Por favor, explícame eso. Después le dice, oh, Madhusudan, ¿quién es el Señor del sacrificio? ¿Y cómo vive en el cuerpo? ¿Y cómo pueden conocerte a la hora de la muerte aquellos que están dedicados al servicio devocional? Esas preguntas que le hace Arjuna a Krishna son preguntas muy cotidianas que muchas veces nosotros nos podemos llegar a hacer. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es este mundo material? ¿Para qué hay que trabajar tanto? ¿A qué se debe a que trabajo y me va mal? Todas esas dudas que tenía Arjuna hace 5.000 años, uno también las tiene hoy en día. Entonces, en el verso que nos toca hoy, Krishna, de a poco, nos empieza a ir revelando de qué se trata todo este mundo en donde entramos, en donde estamos ahora. Y entonces, él responde primero a dos preguntas que Arjuna le hizo. Y primero le explica, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es Brahman? Porque Arjuna le pregunta, ¿qué es Brahman? Y Krishna dice, la indestructible y trascendental entidad viviente recibe el nombre de Brahman. Y su naturaleza eterna se llama Adyatma, Adyatma, el ser. Después Arjuna le pregunta, ¿y qué es las actividades fruitivas? Y Krishna le responde, la acción que está relacionada con el desarrollo de estos cuerpos materiales se denomina karma o actividad fruitiva. Cualquier persona podría entender, cualquier persona que sea un espiritualista, que practique un proceso espiritual, puede llegar a comprender de que todos somos partes fragmentarias de Dios. De que todos somos hijos de Dios, que somos chispas de este gran fuego universal. Pero, muchas otras personas no pueden llegar a comprender lo que es el karma, de qué se trata el karma, o cómo verdaderamente funciona el karma. Entonces, Krishna primero, mediante su gran devoto Shila Prabhupada, nos explica acerca de qué es el Brahman, qué somos nosotros. Nosotros somos partes fragmentarias de Dios, y estamos en esta situación material debido a nuestro deseo independiente de querer disfrutar también de esta naturaleza. Debido a eso, muchas veces uno se puede hacer una pregunta del por qué Dios nos manda a este mundo que es tan complicado, tan lleno de problemas. Y la respuesta es que Dios no es un tirano, Dios nos quiere obligar a que nosotros estemos sirviéndolo a Él. Y como nosotros queremos disfrutar independientemente de Él, Dios nos da la oportunidad de poder estar en este mundo, nos brinda todas las herramientas para que nosotros transitemos en este mundo. Pero en este mundo hay una ley, una ley que es universal, que es la ley de la acción. Cada acción trae una reacción. No podemos estar en este mundo sin hacer absolutamente nada y volvernos Dios. Ese no es un concepto correcto. Uno en este mundo tiene que actuar, ya que es imposible estar en este mundo si uno no trabaja, si uno no realiza algún tipo de actividad. Entonces, cuando uno entiende de que uno es parte fragmentaria del Todo Supremo, de que Dios es grande y que nosotros somos chicos, entonces, uno tiene que preguntarse, ¿cómo puedo hacer para yo poder regresar con mi Padre Supremo? ¿Cómo puedo hacer para regresar a mi naturaleza original? Ya que en este mundo siempre van a haber problemas y yo no quiero estar con problemas. A nadie le gusta estar en este mundo sufriendo. Todo el mundo quiere pasarla bien. Entonces, para que nosotros verdaderamente la pasemos bien en este mundo, tenemos que estar conectados con la energía divina, con la energía suprema. ¿Y cómo nos conectamos con la energía suprema? Mediante el trabajo, mediante el karma. Ya que el trabajo va a producir una naturaleza en la entidad viviente. Cuando Shila Prabhupada vino aquí a Occidente a presentar este proceso, él lo llamó el proceso de la conciencia de Krishna. Él lo podría haber llamado proceso de conciencia universal, proceso de amor universal, pero no. Él lo llamó proceso de la conciencia de Krishna. ¿Eso qué significa? Significa que Krishna quiere que nosotros cambiemos nuestra conciencia individualista y egoísta y que la transformemos en una conciencia espiritual, en una conciencia de Krishna. Ya que si nosotros entendemos de que Dios es nuestro Padre Supremo, nosotros, nuestra vida, nuestro pasar en este mundo, siempre va a estar a la par con ese pensamiento. Y es ahí en donde me viene una gran pregunta y una gran duda también. Porque a lo largo de toda la vida uno puede conocer a muchas personas que practican cierto proceso espiritual. Y uno puede verlas que esas personas se dedican a hacer ceremonias, se dedican a cantar, se dedican a orar, se dedican a predicar. Pero en su vida íntima, en su vida fuera de la religión, realizan actividades que no van conforme a lo que ellas predican. O sea, como dice el famoso dicho, no seas como el Padre Gatica, que predica y no practica. ¿Cómo es posible que una persona que practica un sendero espiritual todavía tenga como piedras en su camino espiritual que le entorpecen su camino? Porque se puede ver de personas que tienen 10 años, 20 años, haciendo un proceso espiritual, haciendo todo al pie de la letra, pero que no avanzan en su vida social, en su vida con el prójimo. Cuando digo su vida social, su vida con el prójimo, es que todavía ellos siguen criticando, siguen odiando, siguen discriminando a otras personas que no son espiritualistas como ellos. Eso no va muy de la mano. Si uno se está tratando de conectar con la energía divina, uno también tiene que manifestar un poco de eso. Uno también tiene que ir volviéndose buena gente, un buen cristiano, una persona buena, una persona que te tiende una mano cuando tú necesitas algo, que te da un buen consejo cuando tú necesitas una palabra de aliento, y también te enseña con su vida diaria cómo es que se debe comportar un devoto de Dios. El devoto, como se explica en los Vedas, que existe el Srimad Bhagavatam y también existe el devoto Bhagavatam, la persona que es la personificación de todo este conocimiento en su vida diaria. Eso es un devoto de Krishna. El devoto de Krishna tiene que ser un reflejo de todo lo que practica. Y si esa persona no refleja lo que ella predica, lo que ella practica, algo está haciendo mal. Algo le está errando. Una vez escuché de una señora religiosa que ella decía, de vez en cuando uno se puede comer un dulce. Cuando yo la escuché también dije, de vez en cuando uno se puede ir al infierno también. O sea, tener el amor de Dios, poder encontrar a Dios, poder saborear el santo nombre del Señor de una manera pura, no es algo barato, no es algo... Krishna quiere que nosotros nos rindamos a él, pero enteramente, no a medias. No que soy devoto de Krishna, me gusta cantar Hare Krishna, me gusta el Kirtan, me gusta el Prasadhan, pero todavía tengo una que otra mania que de vez en cuando la hago. Si estamos en esa posición, le digo que el proceso va a ser muy lento. El proceso va a ser muy lento. Ya que Krishna... O sea, uno le puede mentir a los demás. Uno puede hacer un show externo, uno puede vestirse de una manera religiosa, hablar de una manera religiosa, pero si en su vida íntima, en cuando nadie lo ve, hace actividades que no son religiosas, Krishna está en el corazón de todos. Más adelante, en el capítulo 15, texto 15, acuérdense, 50-50, 50-50, Krishna dice, que yo estoy en el corazón de todos. Yo soy el testigo que todo lo ve. De mí viene el recuerdo y el olvido. Yo le doy... Yo estoy ahí. A Krishna nada se le puede mentir. A los demás se le puede mentir. Pero a Krishna no. Y entonces, si queremos verdaderamente disfrutar la miel, tenemos que abrir el pote. Porque si solamente agarramos el pote y lo lamemos por afuera, nunca vamos a poder llegar a saborear el néctar que está adentro. Y ese néctar que está adentro se logra mediante las acciones buenas, mediante el karma, mediante el buen karma, hacer actividades que no produzcan más mal karma, que no produzcan más reacciones que nos aten a este mundo material. Se le dice a karma. Dedicarse a hacer actividades que no nos sigan atando a este mundo, sino que hagamos actividades que nos liberen de este mundo. Una de las ofensas al santo nombre, la número 7, es realizar actividades pecaminosas con la idea de contrarrestarlas con el santo nombre del Señor. Esa es una gran ofensa. Y hay muchas personas que hacen eso. Hay muchas personas que dicen, no, voy a hacer esto, voy a hacer esto, después voy a cantar algunos mantras, voy a realizar algún tipo de ceremonia y me voy a liberar de todo eso. Es terrible eso. Es como el baño del elefante, que va, se baña, y después de bañarse se tira tierra otra vez nuevamente en el cuerpo. Krishna nos está enseñando aquí lo que es el karma, porque el karma es sumamente importante. Más adelante, Krishna, en este capítulo creo, no me acuerdo muy bien, pero hay un verso donde dice, Yam Yam Vapis Maram Vabam, Tiaya Tiyan Te Kale Varan, cualquier estado de conciencia que uno tenga al abandonar el cuerpo, ese estado va a alcanzar inmediatamente. Este capítulo se llama Alcanzando al Supremo porque habla de cómo uno puede alcanzar al Supremo mediante un proceso, que es el proceso de la conciencia de Krishna, mediante el recordar a Krishna, mediante el actuar con conciencia de Krishna y bajar el nivel a las actividades que nos hagan olvidar de Krishna. El día tiene 24 horas, el devoto tiene que preocuparse en ocupar la mayor cantidad de horas en la conciencia de Krishna, la mayor cantidad de horas en tratar de saber acerca de Dios, en conocerlo a él. Es como cuando uno está enamorado de una persona, uno quiere saber todo de esa persona. De la misma manera, si uno quiere enamorarse de Dios, si uno quiere que Dios se sienta atraído a uno, uno tiene que entregar, entregar su tiempo, su energía. Es por eso que Krishna le está hablando del karma a Arjuna, le está hablando de lo importante que es el karma. No hay que olvidarse del karma, ya que el karma, según las actividades que nosotros hagamos en esta vida, es nuestro futuro, depende nuestro futuro de las actividades que nosotros hagamos en esta vida. De lo contrario, nosotros vamos a seguir en este ciclo, en este ciclo de nacimiento, enfermedad y muerte, y podemos cantar, 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 leer el Bhagavad Gita, tomar prasadhan, pero si nosotros no nos rendimos a full, si nosotros verdaderamente no llevamos al pie de la letra las palabras de Krishna, nunca vamos a poder saborear el santo nombre del Señor y nunca vamos a poder disfrutar de lo que es la conciencia de Krishna en 100%. Así que este es un capítulo y es un verso muy profundo. Yo los invito a que lo puedan leer, que puedan seguir participando en estas clases que cada vez se van a ir poniendo cada vez más buenas. Porque Krishna cada vez va sacando más jugo a sus enseñanzas. Y si nosotros deseamos conocer a Krishna, tenemos que absorbernos en este tipo de conocimiento. Y entender que el karma no es cosa barata, el karma es muy importante en la vida espiritual. Las actividades son muy importantes en la vida espiritual. Y no solamente uno tiene que dedicarse a las ceremonias, a las oraciones, es importante dedicar las acciones a Dios. Eso es lo más importante en la vida. Así que esas son las palabras, pocas palabras que tengo para decirle a ustedes, queridos devotos. Si alguien quiere hacer alguna consulta, si alguien quiere agregar algo más, ahora es el momento. Miguel, muchos saludos. Pascual, muchos saludos. Los invito a que sigan participando en estas reuniones del Bhagavad Gita virtual. Ahora, más adelante vienen cinco respuestas más de las que hizo Arjuna Krishna. Los invito a que participen en estas... Parán, querido, muchos saludos. Que participen en estas reuniones virtuales. Y no se olviden del karma, queridos devotos. Nosotros somos lo que hacemos. Somos lo que pensamos. Somos lo que comemos y actuamos. Así que, muchas gracias. Que tengan una hermosa tarde. Que Krishna los bendiga. Y mañana sigue el Bhagavad Gita. Sigue nuevos oradores. Que tengan muy buenas tardes. Hare Krishna, queridos devotos. ¡Gracias!